Hola, aquí aprenderás sobre el varón Nashor. Mira y aprende más sobre el varón Nashor. Al varón Nashor también se le conoce simplemente como el varón o como Nashor. Aparece hacia el final de la partida y vuelve a aparecer después de que lo asesinen. Además, el varón Nashor tiene un ataque y defensa elevados. Necesitarás a tu equipo para derrotarlo. Derrotar al varón Nashor otorga la mejora llamada mano del varón a tu equipo. Esta mejora potencia a los súbditos aliados cercanos, reduce el tiempo de canalización de la retirada e incrementa vuestro daño. Sigue las flechas para encontrarte con tu equipo en la ubicación del varón Nashor. No confundas la piedad con la debilidad. Nueva misión. Ayuda a tu equipo a derrotar al varón Nashor. Has derrotado al varón Nashor y obtenido la mejora mano del varón. La mejora del varón potencia a tu retirada, lo que te permite volver a la base más rápido. Pulsa el botón de retirada para volver a la base y recuperar. Ahora sigue las flechas del suelo hasta la calle central y mejora a tus súbditos. Tus súbditos han recibido una mejora. Ve a atacar las torretas del enemigo. Habrá paz en freio. Y yo no sé la forja de. Golfea contra te. Te enfrentas al hielo puro Te enfrentas a la muerte Una idea buena Ahora prueba en una partida de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí aparecerá un dragón elemental unos minutos después de que empiece la partida Recuerda este sitio La calle más cercana al dragón elemental se llama Calle del Dragón Sigue las flechas hasta la torreta exterior de la Calle del Dragón No confundas la piedad con la debilidad Ten cuidado Hay un campeón enemigo en la torreta exterior Nueva misión Derrota al enemigo Derrota al dragón elemental Sigue las flechas hasta el dragón Nueva misión Ayuda a tu equipo a derrotar al dragón elemental Has derrotado al dragón elemental Bien hecho Enhorabuena Ahora prueba en una partida de verdad ¡Sigue las flechas! 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 ¡Sigue las flechas!